Porque esto lo he hecho a mano, yo he llegado aquí y he cambiado cosas, pero ¿cómo programo yo para que esto que acaba de pasar aquí pase en mi código? Que yo le diga desde el código, oye, cámbiame el ancho, el alto, el bajo y lo que yo quiera de la pantalla. ¿Esto cómo se hace? Un detalle importante, nuestra CPU, el Z80, vosotros habéis visto en el curso de ensamblador la parte más básica, que es que está conectada por un bus de direcciones y por uno de datos con la memoria, ¿sí? De esto os acordáis todos. Siempre que yo quiero leer o escribir en memoria, pongo una dirección en el bus de direcciones y por el bus de datos o mando un dato o recibo un dato, ¿sí? Bueno, pues nuestra CPU tiene otro bus que se llama el bus de entrada-salida, otro bus de 8 bits. Es decir, tenemos 16 bits para la dirección de memoria, 8 bits para los datos que van y vienen de memoria y otros 8 bits que están conectados en la placa a distintos dispositivos. En este caso están conectados al teclado, al chip de audio, el AY, a otro chip que es el PPI que conecta con varios dispositivos y también está conectado al CRTC, ¿vale? Es cuando queremos mandar la información al CRTC, nosotros no lo hacemos utilizando el bus normal de direcciones, no lo podemos hacer con LD ni con estas instrucciones porque todo eso utiliza el bus de datos y el de direcciones. Lo que hacemos normalmente nosotros es poner una dirección en el bus de direcciones que eso hace que a quien le estemos diciendo algo se entere y en el bus de entrada-salida poner el dato que queremos mandar. Eso se hace con una instrucción en ensamblador que es la instrucción OUT. La instrucción OUT lo que hace es escribir en el bus de direcciones una dirección para que uno de los dispositivos sea el que sepa que tiene que contestar porque el bus de entrada-salida está conectado a todos los dispositivos y en el bus de datos pone el dato que le queremos enviar. El CRTC es un chip que está conectado a ese bus de entrada-salida y al bus de direcciones y él en concreto tiene dos direcciones que utiliza. Me explico. Nosotros tenemos que ponerle como dirección tenemos que poner BC en hexadecimal. La dirección de un bus, o sea de un bus, quiero decir de un dispositivo es un byte. En realidad, ¿vale? No son dos. Entonces, BC lo que hace es decirle lo que se llama el comando de selección de registro y me explico. Con esto le decimos al CRTC qué registro vamos a modificar. ¿Vale? Se hace de la siguiente manera. Yo pongo en el registro B la dirección BC, ¿vale? Que esto es lo que va a ir al bus de direcciones. ¿Vale? Y ahora lo que hago es, por ejemplo, poner en el registro C un 1 y esto será equivalente a seleccionar registro, el comando BC y selecciono el registro 1 para después modificarlo. Y entonces hago la orden out C, C. Que esto puede parecer raro, ¿vale? Esto puede parecer raro y lo explico. Esto, en realidad, simbolizaría, en un dispositivo Z80 común y corriente, simbolizaría que yo utilizo el registro C como el valor que voy a poner para la dirección donde envío, que sería en este caso el BC que yo quiero. Y entonces, claro, lo que uno esperaría es haber puesto esto. ¿Vale? Esto es lo que uno esperaría. Voy a mandar el comando B, que va por el bus de direcciones, y voy a mandar el dato C que va por el bus de entrada-salida para que le llegue al dispositivo BC un 1. Que en este caso el dispositivo BC es el CRTC, comando, seleccionar registro. ¿Vale? Eso es mandarle ese comando al CRTC. Pero en el Amstrad hay un diseño que está hecho en la placa que es un poco particular. La placa base del Amstrad tiene un airecillo extraño, en el sentido de que esta instrucción, digamos que no hace nada, sino que siempre es el registro B, pongamos lo que pongamos, siempre es el registro B el que se envía por el bus de direcciones. Por eso hay que poner en el registro B esto, y por eso se suele poner out C, como a C, y se pone C porque sí. Pero es B el que se envía. Y entonces mandamos C, que es un 1, lo mandamos a el dispositivo BC, que es el CRTC, comando, seleccionar registro. Y eso significa que le hemos dicho al CRTC, oye, voy a usar el registro 1. ¿Sí? Si lo pongo esto en una sola instrucción, voy a usar el registro 1. ¿Vale? Después de decirle voy a usar el registro 1, lo siguiente que hay que hacer es mandarle el valor que queremos escribir en el registro 1. Y eso se hace de la misma forma, pero en vez de en BC en el siguiente puerto, que se llaman puertos, esta dirección es BD, que es modificar el registro. ¿Vale? Mando BC, selecciono el registro, BD, modifico el registro. Y como el registro 1 habíamos dicho que queríamos ponerlo a 64, ¿vale? Que en este caso es 32, teníamos 40, 32 caracteres, 64 bytes, un 20. ¿Sí? Estaba en 28 de inicio, que eran 40, lo hemos movido a 30 caracteres, que son 64 bytes. ¿Sí? Hasta aquí, no sé si me estáis siguiendo, si hay alguna duda. ¿Habéis entendido esta parte? Estas dos cositas que escribimos aquí es, selecciono un registro, mando su valor. Registro 1 del CRTC, le mando un 20. Y entonces es lo que he hecho al principio, modificar el ancho de 40 a 32. ¿Sí? Un pelín complicado, pero se entiende. Vale, eso dice David. Si tenéis dudas, preguntad, ¿eh? No os quedéis a medias. Vale, vamos a, esto sería, registro R1, R1 igual a 32, que esto es el ancho mostrado, en caracteres. ¿Sí? Vamos a hacer lo mismo con el registro 2, que es, el registro 2 es donde se muestra el Hsync. ¿Vale? El Hsync que lo hemos desplazado hacia la izquierda. ¿Vale? Que lo vamos a poner, antes lo habíamos puesto en el carácter 2A, que es el 42. ¿No? Inicio de Hsync, en el carácter 40. Entonces, esto de aquí es, selecciono el registro 2, ¿Vale? Comando BC, que es selección de registro, registro 2, que es el que selecciono. Lo mando al bus, y aquí, lo que tengo que poner es, 2A, que es el 42. ¿Vale? Me he pasado, esto tenía 2E, me he pasado a 2A, para moverlo hacia la izquierda. Esto, lo voy a poner, todo juntito, aquí en el, RenderInit. Y así, cuando inicialice el render, veré si ha funcionado. ¿Vale? Vamos a poner un make, mágico. Y vamos a ver, si lo hemos hecho bien, porque puede que no lo hayamos hecho bien. ¿Vale? Si os fijáis, el ancho de los bordes es mayor, el ancho de la pantalla es menor, y los caracteres, nuestros sprites, los estamos pintando igual que antes, pero no se ven igual. ¿Por qué? Si os fijáis, cuando los pintamos en una zona concreta, este trozo sí se ve igual, pero luego es como que el siguiente está desplazado, algo que ya habíamos visto antes, le pasaba al basic. ¿Por qué? Porque yo pinto esta parte aquí, y cuando tengo que pintar la siguiente, que iría debajo, ahora, mi draw sprite está sumando 80, en vez de sumar 64. Para saltar de un trozo de caracteres al siguiente, ahora tengo que sumar menos que antes. Ya no son 80 bytes, que es 0x50, ¿vale? Sino que ahora son 3264, que es 0x40, ¿vale? Y por eso salen las cosas en un orden inapropiado. Pero, esto evidentemente ha funcionado bien, lo hemos hecho bien. Ahora vamos a repetir lo mismo, pero para el vertical. ¿Vale? El vertical son los registros 6, ¿vale? Que lo hemos visto antes, lo tenemos aquí. Registro 6, número mostrado en vertical, de caracteres, ¿vale? Que originariamente es 25, y que yo lo he cambiado antes a 16. Así que, al registro número 6, lo tengo que cambiar al valor 16, que en este caso es 10. ¿Vale? R6, 16, alto, mostrado, en caracteres. ¿Sí? Y ahora, para que eso se desplace, bueno, lo voy a dejar sin desplazar, y así vemos cómo se hace, para que luego lo desplacemos, y así vemos si está bien, de origen. ¿Vale? ¿Veis que la pantalla ya es más chiquitita? He cambiado el valor. Ahora, voy a repetir con el registro 7, que es el de la posición del Vsync, que lo tengo que mover hacia arriba. La posición del Vsync, inicialmente, está, como veis aquí, en el carácter 30, ¿vale? Que 30 es 1E, y yo lo voy a bajar hasta el 1A, ¿vale? Que sería, en este caso, 26, ¿vale? Registro 7, comienzo dvsync, y entonces aquí, esto lo pongo a, hemos dicho, 1A, 26, ¿vale? Y ahora tengo una pantallita más chiquitita, más coqueta, muy mona, como decía antes, ahora puedo hacer efectillos de tembleques, de cosas con esa pantalla, puedo hacer cierres, aperturas, puedo hacer cosas con ella, lo que yo quiera, pero ahora tengo un problema, o problemón, según se mire, las funciones de dibujado de sprites, ya no me sirven, porque las funciones de dibujado de sprites de CPC Telera, están pensados para la geometría base de la pantalla, y esta geometría y esta geometría no funciona, es distinta. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es, las dos funciones que estábamos usando, el de calcular el puntero a la memoria de vídeo y el de dibujar sprites, hay que rediseñarlas, hay que hacerlas nuevas, pero no es tan complicado como parece, vamos a hacer dos aproximaciones, una primera aproximación, y esto primero lo voy a organizar un poquito, como veis aquí esto, se me ha quedado un código un poco chusco, un poco una ristra de cosas aquí, voy a hacerme una función, que lo haríamos como set CRTC, que me sirva como función para ocupar poquito, la tenéis hecha en cpctlera, pero queda bien si la hacemos, a esto le pongo un red, y entonces ahora lo que quiero es que el valor que hay en c varíe, pero no me hace falta que esté en c, porque yo os he dicho que normalmente se utiliza c aquí como estándar, aunque siempre es b lo que se envía al registro, pero este valor de aquí podemos cambiarlo, lo que nosotros enviamos, el dato que nosotros enviamos lo podemos cambiar, así que podemos hacer algo como esto, aquí mando d, aquí mando e, esto, me lo pongo a cero, me da igual, y entonces aquí, como lo único que necesito es cambiar bc por bd, eso es lo mismo que sumar uno, a b, puedo hacer inc b, y eso cambiará bc por bd, porque bc más uno es bd, entonces ahora, lo único que hago es que en d, meto, registro, y valor, ahora, esto de aquí, lo cambio por ld, de 0x01, 20, ¿vale? y entonces hago un call, set crtc, ¿vale? queda un poquito más limpio, ligeramente, 2, 2a, ¿vale? aquí le pongo 2, 2a, y aquí, pongo el 6, 10, y aquí, el 7, 1a, 7, 1a, ¿vale? queda ligeramente más claro, un poco, un poco menos de espacio, vamos a comprobar que funciona, que sigue igual, y ahora sí, ahora lo ponemos con esto, y vamos a, calcular, a la sincronía, un poco menos de espacio, un poco a la supr соbría, y ahí, 10, 00, 2a, 2a, 3 a, 1a, 2a, Gracias por ver el video.